Como cada martes vamos con lo mejor de la jornada de la Liga 1-2-3, que ha sido mucho, dentro vídeo. Antes de que comience el vídeo, te tengo que pedir que aquí abajo te suscribas al canal, actives notificaciones, me dejes un like y además lo compartas. Para mí el on-fire de esta jornada ha sido el Real Mayor, que ha vencido 3-0 al Lugo, un club deportivo Lugo que se está desmoronando esta temporada, la verdad, va a luchar por la salvación. Y está sufriendo bastante, pero también hay que destacar el papel del Real Mallorca, que está ya muy, muy cerquita de los playoffs de ascenso a primera división. Está tan solo dos puntos y me parece que tiene un mérito increíble, porque es un equipo recién ascendido y es un equipo que tiene un meritazo, porque cayó a lo más hondo, cayó a la segunda B, cayó a los infiernos, supo rehacerse junto a su afición, supo levantarse, supo volver a pelear y hoy está luchando por entrar en los playoffs para ascender a primera división. El equipo venía de perder 2-0 frente al Albacete, se rehizo, volvió a vencer, que por cierto el Albacete empató a cero contra el Zaragoza, así que el Mallorca, el on-fire de esta jornada. El Jedi se lo lleva un Osasunista, se lo lleva Roberto Torres, que se está marcando una temporada tremenda en el conjunto navarro y salvó a Osasuna en el último minuto a la épica, con su afición, animando, con un gol muy bonito, además de muy bella factura, como dirían los expertos, un golazo que es casi desde fuera del área, desde fuera del área yo creo, cruza el balón, pega en el palo y para adentro, en el último minuto, para darle un empate valiosísimo a Osasuna en los pajaritos. Osasuna que es tercero con 48 puntos, empatado con el Málaga, que es segundo, ahí está Osasuna en la pelea por el ascenso directo. El detalle es la destitución de Rodri, el entrenador del Extremadura, que tras los malos resultados cosechados y el mal juego del equipo, ha acabado teniendo que abandonar la nave extremeña. El Extremadura que aún no ha contratado ningún entrenador, está peleando por la salvación, cayó frente al Elche por 2-0 en el estadio Ilicitano. La verdad es que el Elche fue muy superior para mí, el Extremadura no planteó un partido a la altura de lo que se esperaba. La verdad es que Rodri estaba empeñado en el doble pivote, lo he dicho varios días en Twitter, que no me parecía la solución, si hay con un doble pivote, cuando te lo estás jugando todo, creo que Olave podría haber aportado mucho más. Finalmente ha sido destituido Rodri y está a la espera de Extremadura de un nuevo entrenador. ¿Héroe y antihéroe? Pues os pongo a los dos asturianos, el Real Oviedo como héroe y el Real Sporting como antihéroe, un Real Oviedo que venció al Corcón en el Carlos Tartire y es el mejor equipo de este 2019, sumando más puntos incluso que el FC Barcelona. Ha sumado en este 2019 18 puntos y ya es sexto, ya está en playoff en la Liga 1-2-3 con 42 puntos. Meditazo de su técnico también, que estuvo muy cuestionado hace meses, de Anquela, qué gran entrenador y qué gran trabajo hace en el Real Oviedo. Por otra parte, el antihéroe, el Real Sporting, que sigue sin arrancar, parece que no hay proyecto, que no hay absolutamente nada, el equipo va a la deriva y cayó frente a la Unión Deportiva de Las Palmas de Paco Herrera por la mínima, por 1-0, un equipo que no transmite, un equipo sin garra, un equipo sin ambición, que vaga por la mitad de la tabla, sin pena ni gloria, sin proyecto, con un equipo que no tira, con un entrenador que lo intenta, con José Alberto, desde este canal bancamos la puerta a José Alberto, pero es que no hay equipo, no hay plantilla y el Sporting no arranca, no tira, como apunte, para cerrar, os tengo que hablar de la reacción que tuvo Enrique Martín, el técnico del Nastic, tras empatar frente al Deportivo en Riazor. Al técnico le preguntaron sobre su futuro, sobre si seguirá, no seguirá, y reaccionó al estilo Enrique Martín, un hombre campechano, un hombre que siempre da la cara y nos deja anécdotas como la de este fin de semana, en la que reaccionó bruscamente a la pregunta de un periodista, al que sí que es verdad que acabó pidiendo perdón, no le pone Enrique Martín también, porque rectificar es de sabios y quizá el periodista no haya hecho esa pregunta con maldad, entonces Enrique Martín pidió perdón, pidió disculpas, aunque a mí la reacción tampoco me parece desmesurada o desmedida, es más, un acto de, pues no sé, un acto de campechano, un acto de un paisano de toda la vida, que reacciona en rueda de prensa, pues de forma brusca, pero un tío del norte y un tío que en este canal nos cae muy bien también, si te gusta Enrique Martín, déjame un like, suscríbete al canal y compártelo, nos vemos en los siguientes, chao.